Saludos para Raya Vega, dice muy buenas noches, saludos cordiales desde Tijuana, Baja California. Y bueno, ya como estamos viendo en la nota, tengo ahora en entrevista, y me da mucho gusto presentarla aquí en el estudio, a la escritora Cecilia Vences, quien también es abogada y que nos va a estar compartiendo las vivencias y por supuesto nos da a conocer su libro. Muy buenas noches. Muy buenas noches y qué gusto estar con todo tu auditorio. Pues así es, este es mi libro, se llama Me guste o no, mañana sale el sol. Este es un relato sobre el divorcio que yo viví, un divorcio de cuatro años y medio, un verdadero infierno, muy complicado, carencias económicas que poca gente puede imaginar, dos hijas de por medio, y la lección aprendida fue creo que bastante fuerte en cuestión de saberte defender en un juzgado, de saber qué tienes que ir a hacer a un juzgado, cómo tienes que llegar a pedir las cosas, desde ese punto tan pequeño, hasta saber decir, sabes qué, creo, juez, que ya es suficiente lo que tienes, díctame una sentencia. Cuatro años y medio que están plasmados aquí, que es una recopilación, y creo que me hizo falta poner bastantes cosas que pasamos, pero que creo que el mensaje es claro para la gente, no te puedes quedar ahí en donde estés. Estás viviendo una situación difícil, busca, busca ayuda, busca opciones, busca herramientas para salir adelante. Tuve la fortuna de contar con amigos que me ayudaron en todo índole, económico, algunos me asesoraban y sobre todo creo que la importancia de tener una psicoanalista, que fue la que en un momento determinado le dije, doctora, creo que me voy a volver loca, creo que ya no puedo más, creo que ya el peso no me deja porque yo tenía 49 kilos nada más y me sentía ya muy cansada. Ella me dijo, ven y empecemos a trabajar esto para ayudarte a que salgas adelante. Gracias a eso yo fui agarrando herramientas internas y gracias a que yo me propuse, yo misma, manejar mi divorcio, aprender lo que es el derecho, de manera ir todos los días, entonces empíricamente creo que lo aprendí, fui de la mano con una abogada que me dijo, sabes que tienes que ir a revisar el expediente si quieres que no te cobre y tienes que traerme los acuerdos, yo te voy a decir que sigue, yo te hago los escritos, tú los presentas y así vamos. Eso fue realmente la manera en que pude salir adelante, yo llegaba, revisaba, le decía, sabes que hay que hacer esto, nos están diciendo el juzgado esto, pues hay que contestar. Solamente así logré salir adelante y cuando terminé, la verdad es que dejé todo el juzgado atrás, dije ya no más. Me propuse cosas claras y concisas que las logré, tengo una carrera, soy una licenciada en Derecho, ahorita es bueno, estoy en la maestría en Oralidad Familiar y Civil y lo mejor de eso, yo creo que cuando ya dejas atrás todo y puedes avanzar, creo que es un mejor testimonio para decirle a la gente, si se puede, háganlo y busquen herramientas para que no se queden ahí. Este libro es lo que les va a decir y yo creo que mucha gente se va a identificar con muchas de las cosas que mis hijas y yo pasamos en su momento y creo que también si les puede ayudar a decir, si ella no tuvo esto y esto y esto, pero yo sí puedo, yo tengo ahorita esto, esto y esto, creo que la llevo de gane con ella, puedo salir adelante un poco mejor y más rápido de lo que ya salió. Ahorita por la situación que vivimos en cuestión de los juicios, ya no se llevan a tan largo plazo, pero aún así no dejan de ser juicios donde hay demasiado dolor, donde los niños involucrados sufren demasiado, los papás estamos tan ensimismados en quererles resolver la situación judicial que nos olvidamos de la parte interna de ellos, entonces eso es algo que también les digo aquí, no se olviden de esa parte, los niños es bien necesario que los llevemos de la mano, si se puede con especialistas, porque a veces el dinero no nos permite, pero si no, yo creo que aquí van a encontrar muchas cosas que me ayudaron a mí y que ojalá también a esas personas, hombres, mujeres, que estén pasando por lo mismo, les puedan ayudar. Y por ejemplo, en esta ocasión pues tú mencionas acerca de que tuviste mucho apoyo, pero por ejemplo las mujeres que no cuenten con él ese apoyo, ¿lo podrán encontrar en ese libro? ¿Podrán encontrarte a ti que les brindes apoyo? Por supuesto. Y no sé dónde te pueden buscar, encontrar. Mira, yo tengo unas páginas de este libro, se llama Me Gusta o No Mañana Sale el Sol, tanto en Facebook como en Instagram. Las personas que nos quieran pedir algún consejo, una recomendación, tanto jurídica como de lo que van a leer aquí, con todo el gusto lo pueden hacer, se pueden acercar a mí y decirme, ¿sabes qué licenciada? Yo estoy pasando por esto. Si tú me puedes decir al menos un poquito, un ejemplo, o me puedes dar una pequeña asesoría o una asesoría, con gusto lo hacemos. En las páginas nos pueden mandar mensajes a mi personal, que es Cecilia Vences, también lo pueden hacer y con gusto yo respondo. Yo creo que si en su momento, de las pocas herramientas que tuve, fue algunas personas que me dijeron, ¿sabes qué? Yo te voy a llevar con un abogado o con una abogada y ella te va a ayudar porque a lo mejor es un amigo, porque a lo mejor yo lo conozco y me va a hacer el favor de asesorarte. Creo que es lo menos que yo pudiera hacer por las personas que estén pasando por lo mismo. Yo creo que no estamos solos, hay que buscar herramientas y si yo les puedo colaborar en algo, con muchísimo gusto. Y por ejemplo, ¿qué no hacer en un proceso como de estos? ¿Qué no hacer? Porque muchas veces estamos como de, ya están en el proceso y al final, pues como que... Así es. Mira, yo creo que lo principal es no hablar desde la molestia que tenemos como personas contra la pareja. O sea, yo sé que como pareja, dices, nos podemos hacer y deshacer, pero es entre adultos y se vale. O sea, si ya no te quiero, ya no me quieres, se vale. Lo que no se vale es hablar desde esa perspectiva con los hijos, porque tú hablas de una pareja que no es ni siquiera tu familiar. O sea, en algún momento de la vida se encontraron, se casaron y llevaron una vida juntos. Pero con tus hijos, realmente a ellos les estás hablando de algo sagrado, es su padre o es su madre. Cuando sientan esa situación que les está haciendo efervescente la molestia o el coraje, el niño está preguntando algo, deténganse un momento. Y le voy a contestar algo, pero es desde yo, o sea, desde la molestia de la pareja. Pero, ¿cómo lo vivirá él? Si yo ahorita le digo esto, ¿qué repercusión tendrá? Si el día de mañana mi hijo va a crecer con una molestia donde él ya no la pueda procesar o manejar y ni siquiera yo con trabajo interno le pueda ayudar, ¿qué va a pasar de mi hijo o de mi hija? Yo creo que eso es una de las primordiales cosas que no debemos de hacer. Hablar con los hijos desde la molestia de la pareja. Es mi pareja y de verdad en todo esto es, un día ya no van a tener coraje por esa pareja que un día los engañó, los dejó, las dejó, no las quiso, lo que sea. Ya no lo van a tener. Pero, ¿qué pasa con lo que ustedes colocaron en los hijos? Eso sí va a quedar ahí. Entonces, mucho cuidado con eso. Y aquí una pregunta. Dice Rosma Olvera, dice, ¿también lleva casos de divorcio? Así es. Desgraciadamente se ha dado mucho estos casos en nuestra sociedad. Ojalá no se dieran, pero sí he llevado casos de divorcio y gracias a Dios creo que no han sido tan complicados como el mío. O sea, no me gusta. Yo prefiero que se arreglen las parejas y digan, ¿sabes que ya no funcionamos? ¿Qué es lo más sano? Un convenio. Y ya tú vas a tener tus propios derechos como padre, como madre y yo los míos. Y sobre todo, nuestros hijos van a saber que nosotros nos separamos, pero que van a seguir siendo nuestros hijos. Y nosotros como padres vamos a seguir siendo sus padres, pero que todo sea sano. Nada de que al rato, bueno, esto se hace tan grande que después los hijos entran en el mismo conflicto y ya después son ellos los que reclaman a los padres. Es que no me das, es que tú me hiciste, es que tú me volviste. Y eso es lo que no podemos permitir. Agotar todo lo que... Todos los recursos, pero sobre todo busquen ayuda también interna. La legal, de verdad, en todo está. Podemos tener amigos, personas que nos puedan brindar una asesoría. Pero la interna a veces es un poco difícil que la gente la busque. Que como que es la que se olvida. No lo olviden, también hay que buscarla. Aquí también nos preguntan, ¿dónde podemos encontrar el libro? Pues bueno, lo mencionaba que a través de sus redes sociales. Pero, eso es de manera digital, pero tiene... Físico. Físico. Así es, mira. A modo de e-book está en la página de la editorial. Ahí lo van a encontrar. A modo de Kindle está en Amazon. Y en físico también está en la editorial. Y conmigo, bueno, también está la versión física. Para que la lleven a su casa. Viene plastificado. Así que, muchas personas le gustan que yo les mande alguna nota de agradecimiento. Que les dedique unas palabras. Y con muchísimo gusto yo lo hago. ¿Algo más que quisiera agregar? Pues nada, que a todos, a todas las personas que estén. O que vayan a pasar por ese proceso. Busquen las mejores herramientas para salir lo mejor librados posible. Y sobre todo, busquen herramientas para que ustedes mismos, cuando ya pase el divorcio. Sientan que de verdad salieron de ahí. Y no se quedaron nada más ahí. Y no regresar, ¿no? Porque me ha pasado muchas veces de que ya están en el divorcio y todo. Y que dicen, bueno, quedamos como amigos. Y que por los niños, en ocasiones, se llega como a malinterpretar, ¿no? Mucho. Los confundimos. Porque ellos no saben qué es lo que les está pasando. Cuando estás en molesta o molesto papá, mamá, me dice, ¿sabes qué? Ya no regreso con este señor. Y le empiezan a decir muchas cosas. Muchas veces, cuando ya están en etapas donde, ¿qué crees? Que parece que sí vamos a regresar. Se regresa sin un trabajo previo. Entonces, si no hay un trabajo de lo que nosotros nos separó, vamos a regresar exactamente a lo mismo. Ese es un gran problema porque no nada más somos nosotros, sino siempre, como les comento aquí en el libro, arrastramos con lo más sagrado que son los hijos. Hay que tener mucho cuidado si regresamos o no. Se vale, se vale regresar, en todo está. Pero hay que trabajar. Hay que trabajar internamente antes de regresar a una situación de la que nosotros queríamos salir. Y la familia. Así es. También con la familia. Así es. Porque todos piden lo que llevan. Todo el mundo se involucra. Sí, yo creo que lo más sano es decir, si ya nos separamos, ¿sabes que ya no se condena esta persona? O no, estamos bien, estamos tranquilos, pero por el momento no estamos. Muchas veces creo que hablamos desde esa molestia y también con la familia. Entonces, la familia está como que en armas, esperando a ver a qué hora llega para decirle algo. Y como dices tú, puede llegar el momento en donde ellos se arreglen y ¿qué le decimos a la familia? O sea, no, bueno, ya regresamos. Hay que tener nada más cuidado con las palabras y con los hechos para que sea lo más congruente con nuestra persona. Si lo llevamos de esa manera, yo creo que la familia puede decir, respetamos, porque ya están separados. Respetamos que regresaron. Ellos tendrán sus motivos por los cuales están de vuelta. O simplemente creo que ya no regresaron y respetamos. Perfecto, pues muchísimas gracias, me dio mucho gusto tenerla aquí en el estudio y pues mucho éxito. Muchísimas gracias y para todos, bueno, aquí estamos a la orden. Gracias, Beren. Perfectísimo, pues ella fue la escritora Cecilia Vences y que realmente pues está muy interesante leer un poco más de lo que no solamente quedarnos como con el enojo, como ella lo menciona, sino tener otra experiencia y que nos nos brinda a nosotros esa ayuda que necesitamos a estas personas que están pasando por algo similar. Y bueno.